Al parecer Santa Claus fue muy generoso con la conductora de televisión Galilea Montijo y con su esposo, Fernando Reina, pues, de acuerdo a una publicación de la revista TV Notas, la conductora del programa Hoy y su pareja, se regalaron en la pasada época decembrina, nada más y nada menos que un lujoso Rolls Royce Down 2017, con valor de 8 millones de pesos. Según la publicación, la presentadora y el padre de su hijo Mateo, estrenaron su regalito por las calles de Miami, Florida, hace una semana. Al viaje, según la revista, también fue la mamá de Galilea, la señora Rebeca Torres.